Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Estamos en la dirección de tierras de la provincia de Río Negro porque hasta aquí se ha movilizado la comunidad de Las Aguadas que está cumpliendo hoy dos meses y diez días de acampo. La intención de esta movilización es pedirle explicaciones al nuevo director de tierras de la provincia, Diego Laurier, respecto de cómo están los expedientes que se iniciaron a partir del reclamo que lleva adelante la comunidad de Las Aguadas para tratar de recuperar su territorio que se encuentra allí en la zona de Bahía Cris. Por parte de la dirección de tierra, ¿qué fue lo que le dijo recién el abogado Guillermo Bicón? El abogado lo que nos dice es que los expedientes están en fiscalía y que no va a haber ninguna mesa de diálogo, todo va a ser por escrito y nosotros queremos saber también cuándo se mandaron esos expedientes a fiscalía de Estado porque también tienen un tiempo para responder al reclamo que llevamos adelante. Lo que han venido haciendo la dirección de tierra es siempre desconociéndonos y favoreciendo a los grandes terratenientes que acá, por ejemplo, en la zona es a Paisani que no se le ha exigido tanto como se nos está exigiendo a nosotros como pueblo mapuche o como familia ancestral que ocupamos en el lugar. ¿Qué tipo de expedientes son? El expediente de la familia Ñanculeo, Lonconao y Humacán y el otro expediente es el de Paisani también. ¿Paisani por qué motivo? El de Paisani porque él ya tiene la tenencia precaria, la tiene vencida y la dirección de tierra incluso han pisoteado no solamente los derechos nuestros sino también los derechos, o sea, la misma ley que dice que está en falta Paisani o sea, está en una situación irregular porque me parece como sostenerlo es como no seguirnos desconociendo a nosotros que a nosotros no hay nada que nos diga, no hay ninguna ley que diga que nosotros tenemos que tener una personería jurídica solamente lo utilizan ellos a eso de que tenemos que tener una personería jurídica para seguirnos desconociendo esa. Gracias por ver el video.